Y mientras tanto, Venezuela se prepara para los 200 años de la batalla más histórica, más emblemática, más heroica que conoció la emancipación suramericana. Hablamos de Carabobo, por ello se están haciendo diferentes foros, eventos culturales. Y Olisbet Concha se encuentra en uno de ellos, Independencia Antiimperialista. Adelante. Gracias por el contacto informativo. Nos encontramos en la casona cultural Aquiles Nazoa, donde se ha dado inicio al foro internacional Carabobo XXI, los desafíos de la independencia. Para darnos los detalles y hablarnos de la relevancia histórica y cultural que tienen estos hechos y esta conmemoración hacia Carabobo, queremos entrevistar al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. Bueno, estamos acá en esta actividad que es la primera que da en su largo accionar futuro el Centro de Estudios Simón Bolívar. Una creación reciente de la Revolución Bolivariana, del presidente Nicolás Maduro Moros, para preservar, investigar, divulgar el legado del libertador Simón Bolívar, cuya grandeza es suficiente para que tenga una institución dedicada específicamente a esta tarea. Nuestro héroe fundamental, Simón Bolívar, tiene en la batalla de Carabobo una de sus magníficas creaciones. No solamente militares, que obviamente tratándose de una batalla, pues lógicamente tuvo un componente militar extraordinario, estudiado en las academias militares del mundo, sino también unos componentes culturales, comunicacionales, políticos, extraordinarios, que están siendo desmenuzados en este foro internacional, que el próximo viernes además debe concluir, con el bautizo de un número importante de libros, una docena de títulos impresos, que forman parte de la colección Bicentenario Carabobo, con los cuales vamos a presentar una propuesta editorial que debe recoger buena parte de la producción literaria venezolana, que tributa a la identidad nacional. Obras fundamentales que conviene, digamos, difundir en este Bicentenario. 12 títulos impresos, 12 títulos digitales, que son los iniciales también de un número más grande de esta colección. En fin, forma parte esta actividad de este foro Carabobo 21, de un conjunto de actividades que vienen desplegándose para la conmemoración popular, académica, intelectual, militar, política, cultural, histórica, de esta gran batalla de Carabobo, que más que una batalla, fue una gran campaña y una gran victoria de Carabobo. Yo quisiera que nuestro hermano Alejandro López, quien es el presidente del Centro de Estudios Simón Bolívar, pues diera ese detalle específico sobre la actividad que hoy hemos inaugurado. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Saludos al pueblo de Venezuela que sintoniza venezolana de televisión. Hoy, en el lanzamiento del foro internacional Carabobo 21, los desafíos de la independencia, hemos iniciado estas jornadas tres días de trabajo, donde contamos con 140 participantes. 40 de ellos han enviado sus trabajos, profesoras, profesores, investigadoras, investigadoras de todas las regiones de Venezuela han acudido a esta convocatoria, cuestión que nos alegra muchísimo y que es una expresión precisamente de esta gran fecha que celebramos, que fue un gran movimiento nacional de liberación. Contamos con la presencia de ocho países, donde destaca Brasil, Canadá, México, Cuba, Colombia, Ecuador, y así podemos tener la visión internacional, porque Carabobo es la puerta de liberación no de Venezuela, sino del sur. Las campañas que Bolívar encabeza a partir del año 22, 23 y 24 redondean lo que es el esquema de victorias patriotas en el continente americano. Así que visiones, distintas visiones, nueve ejes temáticos que van desde la visión militar, la política, la económica, la internacional, la social, la participación de los sectores históricamente excluidos, la mujer, afrodescendientes, indígenas. Todos estos aspectos están siendo elaborados, compañeros y compañeras que han enviado sus trabajos y que a partir de hoy están siendo transmitidos a través de nuestras redes sociales, el canal de YouTube del Centro de Estudios Simón Bolívar. Así que invitamos al pueblo venezolano a que a partir de hoy, hasta el día viernes, nos acompañe en esta gran jornada de trabajo. Muchísimas gracias. Con nosotros también se encuentra Dulce Marrufo, quien es la presidenta del Instituto de Historia Larense. Importante destacar que hay participación de todo el país en este evento y que nos integra internacionalmente con delegados de otros países. Sí, efectivamente le estamos dando la más cordial bienvenida a todas las personas que participan en esta convocatoria del Foro Internacional Carabobo, Desafíos de la Independencia. Y allí, cada una de las entidades que conformamos aquí nuestra nación, pero también estamos de la mano como Red Nacional de Historia, Memoria y Patrimonio, precisamente en el marco de lo que tiene que ser la continentalización, continentalizar nuestra red, pero también lo que debe ser el llamado que la Revolución Bolivariana, en el marco de todo este proceso de la conmemoración de los 200 años de independencia, pueda estar en todo el continente como ese gran sueño, esa herencia, ese legado histórico que nos dejó el libertador Simón Bolívar. Y estamos presentes precisamente porque cada una de las naciones y cada uno de los estados tuvo su participación y ahora, más que nunca, en este desafío del siglo XXI, nuestra lucha tiene que seguir siendo consolidar ese legado de esa gran batalla, de esa unión cívico-militar, de esa convocatoria nacional e internacional, porque se enmarca en todo lo que tiene que ver la unidad del sueño de todas las naciones. Muchísimas gracias. Importante destacar también que esta actividad contó con la participación del general en jefe, Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa, quien dejó una gran reflexión sobre la importancia holística y cómo trasciende nuestras fronteras la batalla de Carabobo. Con esta información retornamos nuevamente a los estudios de la noticia. Adelante.